Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros, hoy presento 10 reservas a través de las que se propone modificar el artículo 21, adicionar dos artículos transitorios y modificar el anexo 13 en materia de igualdad para aumentar el presupuesto de las mujeres, el cual ha sido históricamente limitado y en el que hoy vemos una nueva simulación. Este, compañeras y compañeros, es un presupuesto machista. El anexo 13 es hoy una de las pocas herramientas presupuestarias que le damos a uno de los temas torales en nuestro país. La erradicación de las violencias y la reducción de las brechas de desigualdad que las perpetúan en su totalidad es una burla y un atropello porque presupuestar para programas genéricos a modo en lugar de combatir las brechas es absolutamente una ofensa que solo puede venir de una estructura patriarcal que muchas y muchos aquí sostienen. Si muchas de las que estamos aquí nos asumimos feministas, avalar un acto como este es incongruente e inmoral. Que se escuche claro y fuerte, ningún ideal partidista, ninguno, vale la pena para renunciar a los ideales de igualdad por lo que tanto hemos luchado las mujeres. Hoy hago un llamado a todas, compañeras diputadas, para que recuerden que fue gracias a la lucha de miles de mujeres que hoy estamos aquí representando la paridad. Apelo a la sensatez de la lucha por la reivindicación de nuestros derechos y al coraje que la discriminación ha sembrado en cada una. Es nuestro deber histórico votar por los derechos de las mujeres y evitar a toda costa la simulación de la que estamos siendo testigos. Porque en un país en el que la igualdad es apenas un esbozo y ni la justicia, ni los salarios, ni la libertad y mucho menos la seguridad se garantizan a las mujeres, las mujeres no somos una cuota de poder, ni un sector electoral. Somos personas sujetas de derecho y si no nos los garantizan, los vamos a arrebatar. Necesitamos acciones afirmativas inmediatas y sin simulaciones que nos impulsen en este momento histórico de desventaja. No estamos, compañeras, en el mismo punto de partida. Es fundamental reorientar esos más de doscientos treinta y tres mil millones de pesos a causas que realmente respondan a la vida y a la dignidad de las mujeres. Debemos fortalecer CONAVIM a través de un incremento del presupuesto porque es fundamental dar seguimiento a las alertas de violencia de género que suman veintitrés en México y que son muy pocos los resultados. La violencia feminicida que nos ha arrebatado a muchas mujeres y niñas debe indignarnos y debe llevarnos a no nada más ver sus nombres en las vallas. Debemos con nuestro voto lograr justicia para ellas y para las familias. En este gobierno se han registrado el mayor índice de violencia contra las mujeres. Muestra de ello son las cifras de los informes que cada día veinticinco el Secretariado Ejecutivo emite y que registra más de siete mil feminicidios, cifra que además ha sido reconocida por el Presidente de la República. Aquí es donde les digo que dejemos atrás la demagogia para entrarle a los hechos. No existe un instituto alguno que nos pueda devolver lo robado porque lo que nos han robado son muchas, muchas vidas de mujeres a quienes no se les ha hecho justicia. Abramos la discusión y aprobemos las reservas que presento porque las vidas de las mujeres no regresan. Es prioridad que se reconfiguren los recursos públicos dirigiéndolos a los centros de justicia, a los refugios, a las casas de día, a los derechos sexuales y reproductivos, a darle continuidad al PAIMEF y a todo lo que verdaderamente genera un avance positivo por los derechos de las mujeres. Estas reservas están fundamentadas en estudios realizados por organizaciones de sociedad civil y de diferentes instituciones. Si no escuchamos y atendemos lo que ellas aportan, de poco sirven los discursos y los esfuerzos institucionales que de la mano se generan, si solamente venimos aquí a simular. Compañeras y compañeros, no desechemos estas reservas. Si tenemos como bandera el feminismo, si hemos gritado con convicción, ni una menos, si hemos sentido hasta los huesos que lo personal es político, entonces permitamos discutir estas reservas. Acuérdense bien de las muchas veces que hemos dicho, sin recurso es discurso y apliquémoslo de la misma manera. Seamos compañeras desertoras del patriarcado y votemos a favor de los derechos de las mujeres. Será nuestra deuda o nuestra contribución que cada una y cada uno decida de qué lado de la historia quiere estar. Es cuanto, presidente.